El día 2 de este mes, que fue el 2 de octubre, se conmemoraron dos fechas muy importantes para mí. Primero, el aniversario de la llamada matanza o masacre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlalcalolco, en la Ciudad de México. Este acontecimiento, pues de alguna forma lo viví, puesto que yo estaba estudiando en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y meses antes participé en una serie de reuniones, de manifestaciones, tanto en el Zócalo como en la Universidad y en otros sitios. Este movimiento se dice que inició por ahí por el 22 de julio de ese año, el 68. Y fue un acontecimiento que se originó no precisamente por la defensa de la autonomía o la defensa de los derechos, en fin. Fue una situación que, según narran los cronistas y los analistas, fue entre jóvenes de una vocacional en la Ciudadela, parece que fue la vocacional 2, en contra de otros jóvenes de la preparatoria llamada Isaac Ocho Tereno, que estaba incorporada a la UNAM. Fue un pleito como ocurre normalmente entre los estudiantes de ese centro de estudios, en donde una sacapela ahí, intervino la policía, particularmente los granaderos, y aprendió algunos de ellos, de los rijos, y los encarceló. Según se dice que la manifestación fue reprimida con violencia, hubo algunos heridos, y eso alertó de alguna forma a las demás preparatorias y vocacionales a otros centros de estudio, pidiendo a estos jóvenes, después que dejaran en libertad a los que habían aprendido. Las autoridades en ese tiempo, pues estaban, eran muy estrictas, no se permitían manifestaciones de este tipo de escándalos. Y bueno, el asunto se fue agrandando, de tal forma que ya para agosto, la cuestión era de que ya se habían sumado, no solo preparatorias, sino facultades de la Universidad de la Ciudadela de México, del Politécnico, de la Normal, y otros centros de estudios superiores. Y el asunto se agravó tanto que después el gobierno manifestó mediante boletines que había detrás de este movimiento gentes con ideas izquierdistas, comunistas, y que se pretendía, se dijo por ahí los periódicos, instalar un régimen comunista. Y bueno, el de ese enlace fue fatal, en donde no se sabe aún exactamente cuántos murieron. Se habla por ahí, el gobierno habló en ese tiempo de la cifra, como de 20, 22 muertos. Los periódicos y algunas gentes que estuvieron ahí, dicen que entre fueron 250 y 300. Sin embargo, según la mayoría coinciden que fueron entre 200 y 300 muertos, sin que se sepa exactamente qué número de jóvenes fueron masacrados ahí, asesinados. Precisamente por eso hoy en día se pide que se instale una Comisión de la Verdad, para que se hagan los archivos y se sepa. Pero bueno, ese acontecimiento incluso marcó la pauta, porque todo movimiento social relevante marca la pausa sociopolítica y hasta económica del país. A partir del 68, ya cambió la actitud del gobierno de las instituciones hacia más tolerancia, hacia más facultad de los jóvenes para poderse manifestar. Pero tuvieron que pasar ese tipo de situaciones. Y bueno, actualmente incluso el propio presidente electo participó en un acontecimiento en Tlatelolco, en donde dijo que habría que indagar exactamente qué pasó. Pero bueno, lo que se indague será una situación posterior. Lo importante que eso marcó, insisto, la pauta, para que hubiera más apertura del gobierno hacia unos derechos elementales del ser humano, no solamente de los jóvenes. Y bueno, el otro acontecimiento que recordé, no presente fue en octubre, sino en el 1868, por allá a principios de ese año, hubo el proceso interno del PRI, del Partido Regional Nacional, para nombrar al candidato a la Gobernatoria del Estado. Y en ese tiempo me tocó participar en una pregira que hizo, el entonces era el licenciado enedido Ramón Macedo, él se firmaba como enedido R. Macedo, en donde según nos manifestó en un desayuno que tuvimos mi padre, que paz descanse y yo, que el presidente en turno, le había dicho Díaz Ordaz, que era su compadre, que hicieron aquí el presidentismo para buscar el apoyo de la ciudadanía, para poder aspirar a lograr la candidatura. Hizo, hicimos, yo participé también en Tepo Reuniones, en muchos municipios del Estado, en el Valle de México, en Toluca y aquí en Tejupilco. Recuerdo que subimos hasta las carreras de Ancititla. Y realmente el licenciado Ramón Macedo, un niño Ramón Macedo que paz descanse, tenía una raiva muy importante en todas las comunidades, la gente lo apoyó porque era una persona sencilla, humilde, que incluso había sido ya años atrás diputado local por este distrito y tenía un vínculo con muchas personalidades, sobre todo líderes. Pero ¿qué es lo que pasó? Recuerdo que en la convención que hubo en Terancingo, en donde fue el licenciado Augusto Gómez Villanueva, era el secretario general de la CDC, y Alfonso Martínez Domínguez, que era el presidente del PRI en ese tiempo, en esa convención se iba a decidir quién iba a ser el candidato a la gobernatura. Y de repente, Augusto Gómez Villanueva, ante la algarabía, ante las porras que tenía el licenciado niño Ramón Macedo, porque tenía casi como un 80% del conglomerado ahí, de los militantes, que querían que estaban a favor de él. Y recuerdo que dijo, palabras más, palabras menos, que no se ganaba la candidatura ni con gente, ni con público, ni con porras. Me di cuenta inmediatamente que no era la línea para licenciada. Y después ahí mismo destaparon nada menos que al profesor Carlos Ján González. Porque definitivamente el grupo Atacomulco, sobre todo apoyado por el expresidente Miguel Alemán Valdés, que era el que representaba el capital en México, pues lo pusieron, lo impusieron, por decirlo así. Y a veces reflexionamos hoy en día, si el licenciado niño Ramón Macedo hubiera vivido hoy y se hubiera lanzado en este proceso, seguramente hubiera ganado. Pero en esos tiempos el PRI estaba muy cerrado, las estructuras estaban muy firmes con el presidente de la República y difícilmente se podía hacer. No había democracia interna en el PRI, como hasta la fecha, ¿verdad? Pues parece que no ha habido. Y por eso precisamente los acontecimientos. Y bueno, todo eso causa pauta de reflexión, porque ahora, en este año, se dio el gran cambio. La ciudadanía pudo expresar en las urnas, efectivamente en un acto democrático, quitarse ya el tabú de que solamente el partido del poder, que es el PRI, podía ganar. Y ahorita está precisamente en proceso, ya que el presidente electo, López Obrador, tomará posesión a partir del 1 de diciembre. Esa transformación que actualmente ha tenido una serie de situaciones es porque, según se dice, pues el señor López Obrador prometió mucho. Y una serie de situaciones que pidió, programas y demás, que creen, se cree que difícilmente los va a poder lograr, sobre todo para la opción económica. Pero bueno, de alguna forma tiene que haber un cambio, porque la gente, así lo pedimos, así lo requirió la mayoría de la gente. Y fueron más de 30 millones los que votaron a favor de él. Y esta transformación, esta cuarta transformación que abandela López Obrador, también llegó a Tejopilco. Y actualmente Tejopilco también tiene ya un presidente electo, un cabrido electo, que habrá de tomar posesión de día primero de enero. Y se esperan muchas cosas de ese ayuntamiento, sobre todo que hay un cambio. Un cambio básicamente en cuanto a la transparencia de los recursos y un cambio definitivamente en el combate a la corrupción. Y bueno, por lo pronto también Tejopilco se votó en contra del caciquismo que había aquí y en contra de la corrupción. Pero es importante que en este rubro, en estas acciones, no solamente tenga la voluntad las autoridades, sino que también el público, hemos dicho, la gente, la ciudadanía, tiene que colaborar, hacerse la idea de que ya no van a ser los tiempos de la actual inflación y las anteriores. Es decir, ya no va a haber ese tipo de dádivas, ese tipo de corruptelas, los aviadores y demás. Y muchas cosas van a tener que dar, pero la gente también tiene que participar, insisto, en esa transformación que tiene que dar, tanto a nivel nacional, estatal y municipal. Y bueno, ahí veremos cómo se dan las cosas. Por lo pronto ya las autoridades actuales y las entrantes ya están en un proceso de transición, intercambiando datos para ser más correcta, más de buena fe, en un ánimo de civilidad y respeto que no se había dado anteriormente. Y bueno, habría que esperar qué es lo que viene, pero definitivamente la mayor parte de la población, si no es que toda, espera o esperamos un cambio definitivamente, tanto a nivel nacional como a todos los niveles, particularmente aquí en Tejupilco. Habría que ver, pues, habría que estar al tanto de cómo sean las cosas y apoyar a las autoridades entrantes para que juntos, pueblos y autoridades, se lleven a cambio esa transformación que se ha dicho a nivel nacional abanderada por observador. Gracias y buenas noches. ¡Gracias!